Voy a volver a grabar, bueno voy a tener que grabar esto porque la otra no se grabó, gracias a Cristo no se grabó, pero no, no estuvo bien que no se grabara, tengo que grabar esta clase porque digo bueno, hay que subirla. A mí se me pasó lista, es que apenas me conecté. Sí, Gaby, la necesito pasé lista. No, sí, sí se pasó. Perdón, es que aquí se va el oxígeno. Ok, ustedes tienen en pantalla una imagen que habla de una comparación. Ajá, ustedes tienen en pantalla una comparación. ¿Qué sucede con esta comparación? Vean la fórmula general. Dice, movimiento rectilíneo acelerado, vayan a su lado izquierdo superior. Movimiento rectilíneo acelerado. Tiene aceleración es igual a la velocidad final más la velocidad inicial entre el tiempo. Esta es una fórmula que se utiliza para aceleración en general, pero para caída libre casi siempre te piden que estés calculando una velocidad final o que calcules una altura. Ajá. Pero en los ejercicios que ustedes tenían no les daba la velocidad inicial, por eso no la usé, por eso solamente usé para calcular la altura, usé solamente la gravedad por el tiempo al cuadrado. Ajá. En tiro vertical o en tiro vertical o en caída libre se puede utilizar. Entonces, por eso yo lo manejé así. Agarré de la fórmula un despeje que es esto. Tomé solamente esta parte de la fórmula. Ajá. Entonces, es un despeje. ¿Por qué no usé todo esto para calcular altura? Porque no te da la velocidad inicial. Como no te la da, pues ¿qué tienes que hacer? Utilizar los recursos que tienes por momento. Ajá. Entonces, para velocidad final B. ¿Qué te pide? Velocidad inicial por el tiempo más la gravedad por el tiempo. Entonces, ¿qué usé en el problema anterior? Solamente esto. Esto es con lo que cuento. Entonces, como cuento con la gravedad y con el tiempo, pues con eso decidí calcular velocidad final, que es lo que te está pidiendo. No te da, esto no te la está dando. Esto no te la está dando. Como no te lo da, pues no puedes hacerlo con la fórmula completa. Entonces, ¿qué usamos? Pues lo que tenemos. Velocidad se calcula es igual a la gravedad por el tiempo. Por eso, ustedes en el cuadernillo, ustedes en el cuadernillo van a notar que yo les puse unas fórmulas ya despejadas. ¿Por qué? Porque estas fórmulas despejadas les van a ayudar a ustedes a resolver. Entonces, aquí, si ustedes se dan cuenta, este, dejen algo un poquito más en la cerca. Ah, no, me pasó. Perdón, perdón, ya. Si se dan cuenta ustedes, tienen este, este, este acercamiento aquí. Vamos a enfocarnos más en los problemas. Aquí. Tienen este acercamiento aquí. Vean, vean, con qué calculo la altura. Vean, altura es igual a gravedad por tiempo al cuaderno. ¿Ya vieron? ¿Con qué calculo la velocidad que me pide el problema? Velocidad final es igual a gravedad por tiempo. Pero también ya se dieron cuenta que estos datos vienen y se derivan de una fórmula general. Esta, esta pregunta se contesta con esto. Esta pregunta, la segunda pregunta que es el inciso B, se contesta con la segunda fórmula. Por eso, en los problemas les puse estos. Fíjense, en el ejercicio número dos, vean, dice, un libro pesado y una hoja de papel se dejan caer simultáneamente desde una altura. No está diciendo la altura, ¿eh? Nada más está diciendo que se dejan caer desde una altura. Aquí lo dice. Ajá. Dice, si la caída fuera en el aire, ¿cuál llegaría primero al suelo? Si fuera en el vacío, si fuera en el vacío para empezar, no hay aire hecho. O sea, no se toma en cuenta la velocidad del aire. Pero aquí hay que tomar un poquito en cuenta la velocidad del aire. Hay que tomar en cuenta eso. Primero hay que hacer un cálculo para, para obtener la altura. Primero. Dice, ambos, ¿por qué ambos experimentos proporcionan resultados distintos? ¿Por qué ambos experimentos van a, van a dar resultados distintos? Porque el aire aletarga los procesos, obviamente. El aire aletarga las caídas de los cuerpos según su masa. ¿Vale? Y ahí tengo ya la respuesta de, de la, de una de las situaciones. La siguiente respuesta, que es lo que nos está pidiendo, es el cálculo de la altura. Este cálculo de altura ya lo hemos hecho. Se está pidiendo, nos está pidiendo la altura. Pero si se dan cuenta, no nos está dando casi dato. No nos está dando ni siquiera el tiempo. Entonces, vamos a tener solamente que estar intuyendo y no podemos calcular. Dice, ¿cuál llega primero al suelo? O sea, primera incógnita o primera situación. Espérenme. Déjenlas en círculo con una, con un tono diferente. Inciso A. Si la caída fuera en el aire. Primera pregunta. ¿Quién llegaría primero? O sea, si está el aire de intermediario, ¿quién llega primero? ¿El libro o la hoja? El libro. El libro llega primero. ¿Por qué llega primero el libro, chicos? ¿Por su masa? Porque para el aire es menos denso. Es muy denso, perdón. Entonces, es más denso que el aire, más pesado, por decirlo. Por eso, rompe más con las ondas de choque del aire. Y pues, obviamente, cae más rápido el libro. La respuesta en la primera, perdón. Perdón, perdón. La respuesta en la primera situación sería, cae primero el libro. Primero cae el libro porque rompe las ondas de choque, porque rompe las ondas de choque al tener mayor masa. ¿Vale? Esto, ay, no puse la P de primero. Primero cae el libro porque, bueno, obviamente, no tiene la misma, no tiene la misma, no se rompe las ondas de choque del aire. La siguiente. Si fuera en el vacío, ¿quién cae primero? Los dos caen a la par. Porque, obviamente, no hay aire. Entonces, como no hay aire, nada más nos influencia la gravedad, los dos caen a la par. ¿Vale? Esta es la primera, la segunda, el inciso A. Inciso A sería, inciso A, esta sería la respuesta. Perdón. Inciso B, perdón que escriba con rojo violencia. A ver. Bueno, inciso C, pues sería este tipo de datos. Esa es la respuesta del inciso C. Ya, aquí está. Ya están las respuestas. Solamente son redacciones que hay que estar analizando. La siguiente, ¿qué dice? Se deja caer una piedra desde la azotea de un edificio. Tarda cinco segundos. Ahí sí te está dando datos. ¿Vale? Tarda cinco segundos en caer al suelo. Calcula la altura y la magnitud de velocidad. Se está pidiendo altura otra vez y velocidad. Entonces, aquí están las fórmulas. Para calcular altura, aquí está. Gravedad por tiempo al cuadrado. Para calcular velocidad, vamos a usar la fórmula que habíamos usado con anterioridad. Es la gravedad por el tiempo. ¿Vale? Y listo. No sé si tengan alguna duda. A ver. Altura es igual a gravedad por tiempo al cuadrado. Y para calcular velocidad final. Velocidad final. Vamos a emplear gravedad por tiempo. ¿Dudas? ¿Lo realizamos si gustan? Va. Altura es igual a cuánto vale la gravedad. 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Lo vamos a multiplicar por el tiempo. El tiempo dice aquí arriba. Cinco segundos. Lo multiplicamos por el tiempo y automáticamente tenemos el resultado. Vamos a ver en la parte de velocidad final. Esto es igual a la gravedad. Es de 9.81. Se va a multiplicar al tiempo que son cinco segundos. Y esto se va a elevar al cuadrado. ¿Cómo se eleva al cuadrado algo? A ver, díganme. ¿Cómo se eleva al cuadrado algo? Se multiplica por el mismo número, ¿no? Exacto. Se multiplica por sí mismo. Y automáticamente tenemos los resultados. De este lado voy a poner las fórmulas por si hay alguna duda. Altura es igual a gravedad por tiempo. Pongo la connotación. Altura. Altura. Se mide en metros. Siguiente. G. Esto significa gravedad. La gravedad. Acuérdense que la gravedad se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Ay, 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 ay. El cuadrado. ¿Vale? Y el tiempo. Esto significa... Esto significa tiempo. Ajá. El tiempo se mide en segundos. La aceleración. Esta es una de las cosas que luego vienen de las fórmulas. Ahorita les pongo la fórmula donde venga aceleración. 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 También se mide así. Metros sobre segundo al cuadrado. Aceleración. ¿Qué otra cosa? Bf. Bf es velocidad... Inhala. Exacto. ¿Y en qué se mide la velocidad? En metros sobre segundo. Listo. Entonces los datos que vamos a tener aquí o los datos que vamos a arrojar en este ejercicio va a ser lo que les salga. Aquí les tiene que dar metros sobre segundo como resultado. Y en la altura, lo que les salga en la altura, les tiene que dar en metros. Porque la altura se mide en metros. Y aquí automáticamente tendríamos que estar colocando nuestro resultado aquí y aquí. ¿Dudas? No. ¿No? Gavilanes. A ver este Mario. A ver este... ¿No? Bebeca. ¿Cómo van? No, ministro. No, mis. ¿No? Ok. Ustedes me dicen porque nos faltan las partes de la onda. Abajo dice... Hay un apartado. Hay que leer las letras chiquitas. ¿Qué pasa, hija? ¿Me puede leer por eso? ¿Me puede leer por eso? ¿Me puede leer por eso por mi cargador? Sí, adelante, ve. Muchas gracias. De nada. Esa es la última pregunta, miren. Acá está. Abajo. Haremos los ejercicios. Fácil, ¿no? Es lo que dice nudo y quién sabe qué rollo, ¿no, mis? Ándale, ándale, ándale. Sí, ya me lo sé. La cresta mayor y menor, ¿no? Creo. Sí, sí, sí te la sabes. Sí, sí, es cierto. No, sí. Es cierto, pero ahorita lo vamos a poner. Ustedes me dicen cuando acaben de anotar para que yo pueda... ¿Ya? Es que me voy a ir a la pizarra. Me voy a ir a la pizarra para poder darles la información de las partes de la... Y no era más fácil que hiciéramos los ejercicios de una vez. O sea, que usted nos ayudara a hacerlos. Pues ya los están haciendo. No se supone que no los hay que multiplicar. Sí, 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 pero... ¿Pero qué pasó? Que lo hiciéramos todos así para... Es que no sé, no confíe en mí. Pues necesito que tengan alguien calculadora nada más para hacer las multiplicaciones y ver cuánto le salió. Porque aquí si te das cuenta, Gaby Lanes, de este lado aquí donde dice altura es igual a 9.81 por 5, es una multiplicación, hay que multiplicar 9.81 por 5 y ahí me dicen cuánto es o alguien que me ayude con la operación de tus compañeros que andan por aquí. La primera es 49.05. 49.05. ¿Alguien tiene algún otro dato? 49.05. Esa es qué? La altura. 49 metros. 49.5. Ahí está la altura. Ajá. Y en la otra, este... ¿Cómo elevamos al cuadrado? 5 por 5, 25. 25 por 9.81. Acuérdense que el 5 se eleva al cuadrado, ¿eh? Por eso en la velocidad final es 9.81 por... 145.25. ¿Ya en total, Nenon? Sí. Sí, 245.45. Ah, ok, ok. 5 por 5, 25. Luego 25 por 9.81. ¿Cuánto 200 te? 200... 245.25. 25. Eso es velocidad. Son 245.5 metros sobre segundo al cuadrado. Ya está el problema. Ya están los ejercicios. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahorita, chavos? No. Chicas y chicos. Ay, no, yo mis apuntes termino con el rayadero. Disculpenme, pero es que... Es que como que es la forma de redactar el trabajo. Ok, vamos a... Ustedes me dicen si ya podemos pasar a otros. Ya, ok. Voy a llamar a la pizarra para el siguiente trabajo. Viene hasta acá un área donde dice partes de la onda. Hay una forma de trabajar partes de la onda. Te pueden poner una línea así. Te pueden poner otra línea así. Para poder establecer como un punto de equilibrio. Y probablemente tendremos aquí esta onda. Ay, está un poco deforme, pero bueno. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a plantear algunos puntos. Vamos a marcarles qué es lo que le vamos a dar nombre. A esto le vamos a dar nombre. A esto le vamos a dar nombre. A esto se le va a dar nombre. Ajá. ¿Alguna otra cosa que me falte? A esto le vamos a dar nombre. De aquí... A ver. De aquí a aquí vamos a colocar un nombre. Ajá. También hay un nombre que se coloca de aquí hasta acá. Lleva un nombre. Ah, no, no, no. Ok. De aquí a acá hay un nombre. También. Ajá. Esto es lo que le vamos a colocar partes de la onda. Prácticamente. Prácticamente. A ver. ¿Cuál es el nodo? Por ahí ya ustedes ya me estaban diciendo cuál era el nodo. El punto que no tiene ena. El de en medio. Ajá. A ver. El nodo es este. ¿No? Es si lo vamos a poner dentro de nuestro cuadernillo, dentro de nuestros apuntes. Dentro del cuadernillo. Viene la parte de hasta abajo en el cuadernillo. Vienen las partes de la onda. Les pregunta las partes de la onda. Era lo que les decía. Hay que leer las letras chiquitas. Porque viene este. En el cuadernillo les pregunta. Dice. Se coloca las partes de la onda. ¿Y usted no va a dar calificaciones, Miss? Ya las entregué. Según esto, coordinación les tiene que imprimir sus calificaciones cuando vayan. Pero le tienen que dar una semana a la coordinadora para subir las calificaciones. ¿Por qué? Yo entrego calificaciones. Yo entregué calificaciones el lunes. Entonces, les tienen que dar una semana a la coordinación a que suban las calificaciones. Y ya ustedes pueden pedir las calificaciones en dirección. Es que yo fui, pero. Ajá. A lo mejor están, es que como saben qué está pasando, están haciendo examen profesional los chicos de carrera técnica. Entonces, tienen que estar los directivos para hacerles las preguntas. Como son luego sinodales y eso. Sí, son sinodales. Entonces, este, por eso también puede pasar esto, eso de que luego les pasan estas cuestiones de que no están. O sea, ustedes pueden ir de repente y no están por lo mismo de que están haciendo examen profesional los chavos. Los que ya están saliendo. Este, pero denle una semana en lo que anota las calificaciones, las pasa a la plataforma. Y ya las van a aparecer en su, van a aparecer en su, en su boleta y automáticamente las van a tener. Ustedes no se preocupen. ¿Y usted me nos puede decir cuántos sacamos? Es que no me acuerdo. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Me llevé todas las listas y la verdad no les saqué copia. Ahora sí que en ese aspecto, pues, me van a disculpar, se me pasa. Pero, este, voy a tratar de poner más atención en la siguiente, a ver si puedo decirles. Pues, no sé si haya maestros que les dieron calificaciones. No sé si las haya. Quien sabe, no he visto compañeros que den calificaciones. Pero déjenme ver. Déjenme ver. Perdón, chicos. Es que aquí luego no hay oxígeno. Ok, este es el nodo. Esta es la cresta. La cresta es la de arriba. Ándale, la cresta. Esta es la cresta, exacto. Igual, cresta. La parte de abajo es el valle. ¿Recuerdas? El valle. Ah, el valle. Según yo, igual era una cresta, ¿no, mis? No, la cresta es hacia arriba, el valle es hacia abajo. Ah. Sí. Sí. Esto se llama, esto de aquí abajo se llama amplitud. ¿Pero eso no cuenta en la onda o sí? Es importante para cuando estás viendo un electrocardiograma, tienes que estar viendo como la amplitud y la longitud de onda porque, pues, obviamente es peligroso para algunas personas. Ah, bueno, perdón, esta no es la amplitud y la amplitud y la amplitud es esta de acá, es la que está al revés, es esta que les quiero combinar. Les voy a poner mejor de este lado para que la vean. La amplitud y la amplitud, la amplitud es esta. Lo voy a poner de este lado para que no entorpezca con el trabajo que voy a desarrollar. Este es la amplitud. O sea, ¿qué tanto levanta la onda? Este es la amplitud. Esto es lo que interesa, esto es la longitud, es lo que interesa en un electrocardiograma. Ajá. Porque ahí se ve cómo está trabajando tu corazón o cuando está trabajando tu cuerpo, tu, incluso en un encefalograma también, que te llegan a ver algunas de estas ondas. Estas ondas son las que puedes ver cómo está trabajando en sístole y diástole tu corazón. Ajá. Esta parte del medio, la parte de acá, esta es la, este, ese se llama punto de equilibrio. Esta parte de abajo es la que nos está dando la información, el punto de equilibrio. ¿Qué pasó, León? ¿Qué tienes? ¿Todo bien en casa? ¿Sí? ¿Todo bien, todo bien? Ok. Yo he visto que muchas amistades así se dicen. Cuando quieren saber cómo están las personas, se dicen, se dicen eso. ¿Todo bien en casa? Ok. Amplitud, longitud. La longitud también le pueden llamar periodo. También le llaman periodo. Ajá. El periodo es en, en segundo. Esto también se puede dar, es como el tiempo también. Es el tiempo en que está transcurriendo una onda. Ajá. Es el tiempo en este caso. La frecuencia es la parte de arriba o amplitud también. Ajá. Es cuánto tiempo. Acuérdense. Ah, ok, 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 ok. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué pasó? ¿Te tienes que ir, Rebe? Ok. Sí, de hecho ya, ya va a terminar la clase. Termina a las 10 de este, 20. Adelante, si ya tomaste nota de esto. De todos modos, esto es lo último, ya que voy a dar para la clase. Y pues ustedes dirán, si no tienen ninguna duda, pues por mí ya está, este, ya está terminada la chamba, mi chamba del día de hoy. También, este, pero no sé si tengan alguna duda, comentario o sugerencia con respecto al cuadernillo, ¿no? ¿Ya acabaron de anotar la onda? Sí. ¿Ya tomaron captura de la onda? ¿La tenemos que anotar? Ya. Es que sí, porque viene en el cuadernillo, viene en la parte de hasta abajo del cuadernillo. Bueno, es que yo ya me la hacen, pero ya después la anoto. ¿O ahorita va a revisar apuntes? No, el apunte es para que le tomen captura y lo dejen en flash. Pero si ya tomaste apuntes de lo anterior, pues ya nada más pones lo otro. Sí, entonces, para que sea más visible y no dejar las fotos en Classroom, podemos anexarlas a nuestro cuadernillo, así cuando usted lo califique ya revise también los apuntes. Sí, está bien, lo puedes engrapar ahí en el cuadernillo, de todos modos te lo voy a regresar a la semana, ¿vale? Ok, sí, está bien, gracias. De nada, ustedes. Que tengan un bonito día. A ustedes también, gracias. Voy a llamar. Hasta luego, maestra. Hasta luego. Voy a llamar al cuadernillo nada más para ver si no me falta. Espérense, todavía no acabó. Espérenme tantito. Nada más déjenme ver si no me falta algo. Espérenme, nada más déjenme ver si no me falta algo. Tiro vertical y caída libre. Ah, sí, les dije que les dejo el video ahí en Classroom, el video que ya no se vio, que no se escuchó. La aceleración, la caída libre y el tiro vertical es la imagen que les puse hace ratito. Este, y los ejercicios. Ah, pues ya está sencillo. El mapa mental lo tienen que hacer del video que les voy a postear. Les voy a poner el video, voy para allá, para Classroom. Y pues voy a cerrar ahorita para ustedes. Gracias, pues agradezco su atención. Muchísimas gracias. De todos modos, ahorita ya voy a ir hacia la parte de...